Son los más grandes de la iglesia No vayas hasta donde vayas Es la chinchada la que se alienta Vamos a caer, nos vamos a ganar Porque la banda está de fiesta Vamos a caer, nos vamos a caer Vamos a caer, nos vamos a caer Vamos a caer, nos vamos a caer Ahora con la foto tenía 28 mil euros Vamos a caer, nos vamos a caer